Los nuevos nuevos del Grupo Banana, el Chulisnaki. El Chulisnaki, el Chulisnaki. Ahora te voy a contar, algo que me sucedo. Yo no voy a bailar, imponiéndole sabor. Me pediría a ver la pintura, con tremenda sabrosura. Y me dijo rico papi, me mueve muy Chulisnaki. El Chulisnaki, el Chulisnaki, el Chulisnaki. Qué bien, qué rico el Chulisnaki. El Chulisnaki, el Chulisnaki, el Chulisnaki. El Chulisnaki, el Chulisnaki, el Chulisnaki. Ingeniero, sube el latón, sube el latón. Sabroso Johnny Snaki, baby. Ebrahim Menno, goza, goza. Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? Arriba, 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 arriba. El Chulisnaki, la chulisnaki. ¡ 그�ica al Chulisnaki! Ahora mira, abajo está lo corto, arriba, arriba, abajo y abajo y abajo. En la tierra las mujeres le viven el Chuliznaki El Chuliznaki, el Chuliznaki Me gusta como lo mueve en Cervita ese Chuliznaki El Chuliznaki, el Chuliznaki Ahora les voy a contar como se goza mejor Cuando yo la vi bailar, que banana ya llegó Una maba en la cabeza, que teniendo la cintura Mueve con delicadeza, que tremenda sabrosura El Chuliznaki, el Chuliznaki El Chuliznaki, el Chuliznaki El Chuliznaki, el Chuliznaki El Chuliznaki, el Chuliznaki Te mueve el Chuliznaki Oye, ¿me estás? Dímelo ¿Quién está? ¿Está muy grato? ¡Chuliznaki! 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 El Chulis Naki 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 Bueno, bueno Como Chulis Naki es fiesta Recocha y alegría Todo el mundo con el coro Recocha Chulis Naki va aquí, hey Chulis Naki va allá, hey Chulis Naki va acá, hey Hey, hey No, 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 no Aquí Tiene que haber mucha más energía Pacifico, por favor Yo quiero saber Yo quiero saber Cómo está la gente de Malambo La gente que vino a hacer recucha Entonces, Sammy ¿Qué pasa aquí? Bueno Nosotros venimos por toda Colombia Diciéndole a la gente Cómo es el vacilón del Chulis Naki, ok Y hoy le toca el turno Malambo Así que facilito familia, mira Chulis Naki pa' aquí Chulis Naki pa' allá Ojo Chulis Naki pa' acá Repítelo, 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 por favor Básico, básico, básico Chulis Naki pa' aquí Chulis Naki pa' acá Chulis Naki pa' allá Estamos fáciles ahí Estamos claritos ahí Facilito realmente Se lo saben Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Malambo Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver Pero vamos a preguntarle primero a la banda Estoy pintado Si ya están listos Ellos vienen como medio dormidos Estamos listos, banda Óyeme, Sammy Vamos a preguntarle a toda la gente ¿Se escucha allá atrás? ¿Se escucha por allá atrás? Más o menos Más o menos Y llegó otra reina Bueno Que si estamos listos, banda Y por allá atrás me escuchan, me escuchan ¿Si o no? Más o menos Bueno, vamos a ver Facilito Y nos vamos con este vacilón Que dice... Así Chulis Naki pa' aquí Hey Chulis Naki pa' allá Hey Chulis Naki pa' acá Hey Hey Chulis Naki pa' aquí Hey Chulis Naki pa' allá Hey 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 Chulis Naki pa' aquí Hey Chulis Naki pa' allá Hey Chulis Naki pa' acá Hey Hey Chulis Naki pa' aquí Hey Chulis Naki pa' allá Hey Chulis Naki pa' acá ¡Cóndale el mundo ya viene aquí! Hey 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 Seguimos haciendo ¿Se ayudó? ¡Ahí! ¡Nuevo! 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 ¡Nuevo!